¿Qué es Calzacosto? Calzacosto es una actividad comercial que inicia hoy jueves en el Orquideorama y termina el próximo domingo 3 de diciembre. Aquí están 40 de las más importantes empresas de calzado marroquinería de la ciudad que exponen y venden sus productos al costo. La idea es poder contribuir a la liquidez de las empresas, pero a su vez permitir que los vallecaucanos puedan calzar un buen producto y al costo. Los zapatos que ustedes pueden encontrar en los centros comerciales a un precio de 150, 170 mil pesos, aquí lo pueden encontrar a 90, a 100 mil pesos. Es un producto muy bueno, muchos hechos en cuero, otros en sintético y en todas las gamas de hombre, dama, niño, casual y formal. Manejamos diferentes precios, manejamos precios desde 30 mil pesos, bolsos que tenemos en super descuento solo para esta feria, hasta 115 mil pesos que es el bolso más costoso. Son unos materiales estupendos en lona PVC, un material que no se les va a pelar, un material que no se les va a escascarar, colores en tendencia y modelos en tendencia. ¿Qué colores utilizan más las damas? Los colores pasteles, los colores nude, ahorita están muy bien en tendencia, un básico de closer, el color negro y el color blanco, les encanta. ¿Qué hay que llevar a la feria? Mucho color, mucho brillo, algo super moderno. Estamos en el Orquidorama de 9 de la mañana a 7 de la noche, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí los esperamos. ¿Hasta qué día? Hasta el domingo 3 de diciembre.